¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Miren, conforme se van acercando o se va acercando el día de las elecciones, crecen las declaraciones de voceros del país del norte. El último en dar su particular enfoque ha sido Elliot Abrams. Yo quiero recordar, porque siempre es bueno hacerlo, que Elliot Abrams fue designado por Donald Trump como una especie de hombre fuerte, una especie de enviado especial para tratar de manera exclusiva el caso de Venezuela y el caso de Irán. Y con esto te quiero decir que Elliot Abrams es uno de los artífices de las sanciones, del embargo, del bloqueo, de la piratería, del combustible y sobre todas las cosas, de todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con el ámbito del golpe de Estado, con Guaidó, con las negociaciones y presiones contra Maduro y sobre el embargo y persecución del entorno de Maduro. Dicho esto, pues, es la mano derecha de Trump para sacar a Maduro del poder. Hasta ahora Abrams ha pasado un poco más de dos años y medio y no ha podido sacar a Maduro. Pero, ¿qué es lo nuevo que puede ofrecer Abrams? Abrams va de salida. Abrams acaba su gestión, vamos a decirlo así, el próximo 20 de enero cuando Trump entregue el mandato. Y Abrams acaba de dar una rueda de prensa, perdón, una entrevista, nada más y nada menos que a la agencia Reuters, una agencia especializada en el tema económico. Y ha tratado de manera exclusiva el tema Maduro-Venezuela, Biden. ¿Qué es lo nuevo que nos trae Abrams al respecto? Abrams dice en esa entrevista, que Joe Biden y su equipo de asesores no pueden, no deben relajarse ante Maduro y que deben seguir apretando las sanciones, que no pueden darle espacio de ningún tipo a Maduro y que debe aplicar el bloqueo total y las imposiciones de medidas coercitivas tal como ellos lo hicieron. Porque según Abrams, es cuestión de tiempo para que caiga Maduro. Y dice más el señor Abrams, dice más. Él dice que no ha detectado ningún tipo de rastros de que la nueva administración de Biden vaya a cambiar lo que hizo Trump en materia de política exterior respecto al tema venezolano. Él cree que los asesores están en la misma línea, los asesores de Biden están en el mismo formato, en el mismo camino de Trump y por consiguiente de sus políticas, las políticas que ha recomendado el señor Elliot Abrams. No le ofrezcan obsequios a Maduro. Le ha recomendado Abrams al nuevo presidente. Mantenga las aplicaciones estrictas de las sanciones que Maduro la está pasando mal, ha dicho Abrams. Y te voy a abrir comilla con lo que dijo. Están contra la pared. Dijo Abrams. El impacto económico tiene a Maduro loco, ha dicho Abrams. Y tenemos mucha influencia. Estados Unidos tiene mucha influencia y deberíamos usarla. Mi consejo al gobierno de Biden sería no darles regalos a Maduro. Biden, Abrams hace dos días. Cuando se le consultó qué era lo que estaba pasando con la plata para los embajadores, para el entorno de Guaidó, para sus diputados, para la gente que ha estado ganada con la idea de sacar a Maduro por la vía de la fuerza. Abrams dijo, sí, tenemos pagos atrasados, pero lo vamos a resolver. Yo lo dificulto. Yo lo dificulto. Y quedó patentado con esas declaraciones de Abrams que la oposición venezolana o parte de esa oposición, la extrema sobre todo, sobrevive a punta de plata, a punta de soborno, a punta de robos de activos y apunta también de estrangular al pueblo venezolano para ellos tratar de conseguir sus fines. Porque el fin no es sacar a Maduro. Porque ellos no quieren competir por la vía electoral. El fin es seguir robando. Su gran negocio ahorita mismo de la oposición extrema es mantener la fachada que tienen de hacer creer vía expectativas a sus seguidores de que van a romper o a sacar a Maduro en cualquier momento. Y para eso necesitan más plata, más apoyo, más apoyo financiero, más ayudas. Y ellos seguir haciéndose millonarios. Mario Leopoldo López, Julio Borges, Luisa Ortega Díaz, Juan Guaidó, Sidgo, Monómero, refinerías, cuentas, bancarias, paraísos fiscales. De eso ha servido el dolor y la crueldad que han aplicado contra el pueblo de Venezuela. Yo les repito a todos ustedes, sea usted chavista, independiente o opositor, te guste o no te guste Maduro. Aquí la vía es electoral. No podemos salirnos de ese camino. Vamos a sacarnos la película de que si el voto me lo están robando, de que se vinieron los cubanos, de que si son máquinas iraníes, de que si ahora voté y me sale tres veces repetido. No, no, no. Quítate el cuento de Donald Trump de la cabeza. Aquí la única forma son nuevas dirigencias que vengan por la vía del voto que logren derrotar al chavismo con un proyecto de país distinto. No que sean igual o peor que los chavistas como ha sido hasta en los momentos Guaidó y todo el G4, María Corina y todo lo que ustedes puedan meter en ese saco de gatos. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden ahora sus puntos de vista, sus anotaciones, sus percepciones de todo esto que ha dicho Elliot Abrams. ¿Qué es lo más interesante que les pareció? Mande sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.